muy buenos días buenas tardes buenas noches jóvenes y no tan jóvenes aquí perico 83 y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de las tofas la serie de hbo que lo está petando segundo episodio todavía estoy en shock todavía estoy impactado no he pegado ojo en toda la noche pensando en el final la verdad que yo creo que ese era el objetivo y lo ha conseguido escena durísima te deja agotadísimo te deja inquietado te deja agotado físicamente y es duro es duro alguno a lo mejor lo criticará como si es necesario o innecesario he leído la explicación del director luego lo diré cuando lleguemos a ese final pero de verdad que capítulo tíos capítulo muy cortito este se pasa así se pasa volando el primero sí que es cierto que dije que claro finales una hora y media de capítulo es casi es una película una película normalmente tiene pues su presentación desarrollo bomba el primer giro o sea el nudo que el nudo siempre sobre tener el primer giro segundo giro en desenlace el clima pero aquí es una hora y media de presentación y dije que a lo mejor a lo mejor solo a lo mejor pues se podía hacer un poquito largo pero que a mí me encantó el primero vale lo dije queda casi casi perfecto tenías que hacer una labor muy difícil de introducir todo este mundo para la gente que no haya jugado y lo conseguía pero es que este se pasa volando este es muy cortito y este sí que es pam 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 súper rápido súper directo seguimos conociendo más cosas del virus seguimos conociendo pues un poco cómo funciona este nuevo mecanismo de la red conectada luego tuvimos un debate en mi canal de disco algunos de los suscriptores de marchados cintia y yo pues la verdad que estuvo interesante lo digo por si queréis unidos a mi canal de disco le está en la descripción de cualquiera de mis vídeos entonces os unís y ahí en el apartado de las sofás pues podemos hablar tranquilamente de cada capítulo el episodio es corto dan el clavo en todo mantiene tensión mantiene trama en los diálogos muy buenos las actuaciones brutales bella ramsi está callando muchas bocas yo siempre dije que me pareció muy bien la elección por aspectos físico se llevó muchas críticas algunos intentaban suavizarlo como es que no se parece a él y otros directamente iban al grano es que es muy fea tiene la cara deforme escuchado cada cosa es horrible yo dije que me parecía muy buena actriz no les entonaba mucho en el papel de él y yo yo sí que la veo como él y me gusta mucho y la actuación sublime está yo creo que está tapando muchas bocas la actuación de test también muy buena y yo él luego llegaremos al final parece que se queda parado no dirán yo reacciona pero es que el videojuego lo hace así entonces con respecto al videojuego lo clava para mí yo él en este capítulo también porque yo él le ocurre lo mismo o sea se queda ahí como un estado de shock con test y se queda de sal lo hace igual que el videojuego así que pedro pascal también chapo vamos a empezar ya con el capítulo paso por paso el inicio pues muestra ya carta recordar la radio en el capítulo 1 que es donde parece que empiezan los disturbios aquí se nos muestra una ciudad pues súper poblada contaminada se nota en el ambiente no ese humo de coches pues lo que estamos haciendo con el planeta y esa es una de las tintes que la serie pues también quería dar denuncia de calentamiento global que por eso muta el córdiceps aquí se nos muestra un restaurante vale donde la gente come tranquilamente el ejército viene y se lleva a una científica ella piensa que estoy detenida no 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 porque no sé en estos países donde yo creo que las libertades aunque indonesia no sé yo no sé me estoy metiendo en jardines de democracia o no pero bueno en estos países no hay muchos derechos no tengo derecho a un abogado a llamar aquí te te arrestan te hacen desaparecer y nos entra nadie aquí le muestran unas muestras ella las ve el de al lado le dice no no deja que ella tome su decisión entonces dice córdiceps pero porque está metido no sé una especie como de líquido dice porque es la muestra en humanos y ya dices el córdiceps no se puede transmitir en humanos y dirías cuando de repente sin comerlo ni beberlo dice no puedes porque está con clorazol no sé no soy científico no sé qué producto es ese es que me está viendo bien porque los cortes los está grabando el córdiceps no puede sobrevivir en humanos éste se queda así con cara de estreñido y de repente siguiente escena ella como íbamos a comprar al mercadona los primeros días de la pandemia os acordáis así vamos a comprar al mercadona y tenemos aquí una paciente sospechamos sospechamos que puede ser la paciente cero pero no porque está mordida así que no es la paciente cero y aquí pues empieza a relevar a relevar a revelar mejor dicho que relevar relevar en lo de las caderas de relevos a revelar que el córdiceps empezó parece ser en la fábrica de harina y ahí se tiene sentido y aquí hay una teoría que quiero hacer un vídeo de que parece ser que se expandió globalmente por la harina pero bueno ya ya hablaré de ello no me quiero extender en esa teoría pero bueno parece ser que se confirma con esta presentación ella la analiza le dicen mira en la pierna y cuando mira en la pierna ve que tiene un mordisco un mordisco humano precisamente lo disecciona le dice un mordisco humano lo disecciona y ve que es córdices efectivamente entonces ella coge unas tijeras estas de medicina de bisturí y le abre la boca y le saca los pelillos se le ve los centaculillos ella aterrada completamente giñada ya la siguiente escena como que la saca le preguntan qué es lo que tenemos que hacer podemos sacar una vacuna podemos sacar algo y le dice no llevo toda mi vida con esto y lo único que puedes hacer es bombardear el prólogo el inicio me parece también sublime mantiene mucha tensión silencios incómodos pero silencios que te dejan atrapados lo que estás viendo hay silencios aburridos y hay silencios que te atrapan entender y éste es de los que te atrapan no es de esos que te dejan aburrido te dan ganas de sacar el móvil no quieres quitar los ojos de la pantalla cuando le está metiendo los dedos en la boca tú piensas le muerde le muerde le muerde no estás todo el rato diciendo algo va a pasar algo algo está pasando no me quiero perder ni una sola conversación porque esto es todo clave es todo interesante lo digo pues por otras series que hemos analizado en los que dices venga va así a hablar aquí están hablando no pasa nada va a seguir hablando venga va o te dan ganas no el botoncito este de venga va esto que son 15 segundos pues venga 15 segundos por ante 15 segundos para ante los 10 segundos entendéis aquí no aquí no quieres pasar nada estás todo el rato como hipnotizados como que el córdice este ha poseído ya y estás mirando la pantalla muy fijamente porque no quieres perderte nada y ella lo que dice que directamente hay que bombardear no que ha estudiado toda su vida dice que no hay cura posible y esto se compenetra perfectamente con el prólogo o el inicio del capítulo 1 en el que él decía y si eso ocurre si el virus mutará a humanos dice perderíamos y ahí acaba él la introducción del capítulo 1 pues esto viene a referencia de lo mismo no ella dice no hay cura posible no hay antídoto no hay hay que bombardear dice me dejáis ir a mi casa que pase como los últimos ratos de mi vida con mi familia y aquí le dice ves en una fábrica de harinas y ya dice tiene sentido puede ser el lugar no sé por la humedad por el clima por lo que sea de la propagación atacado a cuatro compañeros dice hay alguien más infectado dice ha desaparecido alguien en el trabajo desde si 12 personas no se han presentado o cuatro en el trabajo y de casi ella ya sabe que claro uno va a morder a no sé cuánto luego vamos a que eso ya está eso ya es incontrolable que la única manera de pararlo es bombardear la ciudad entonces sigue suelto por ahí ella misma o sea es que la cara de tensión como le tiembla la el té o sea es que es brutal tíos o sea es exageradamente genial perfecto transmite esa preocupación transmite esa esa sensación de de intranquilidad dice ves no existe ni vacuna increíble bueno me gustaría estar con mi familia como estos últimos momentos luego el show arranca con una también me parece escena sublime de arriesgar un poquito esto chavales tienen más importancia de lo que os creéis o sea el y en posición fetal o sea como como un niño en la vientre de su madre como un foco de luz y oscuridad alrededor o sea esto tiene una simbología que me parece increíble es como que ha nacido ha nacido la esperanza a la humanidad algo de luz en la oscuridad o sea esta esta secuencia pasa por alto pero es una puta obra de arte vale es increíble lo que han conseguido y luego la mariposa la famosa mariposa no la ha podido capturar que se le posa en la rodilla esa mariposa que veíamos en la ventana de la habitación de joel esa mariposa que veíamos en la habitación de de sara es como no sé tíos es increíble veis esa luz que le cae a ella rodeado de oscuridad y ahora que hay otra imagen en la que están tres y yo él a ver si la puedo capturar esta escena también me parece absolutamente perfecta ellos en esa oscuridad no ese pasado oscuro y ella en la luz ella es la luz ella es la esperanza es 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 increíblemente sublime es como que no han dormido esperando que se transforme no se llegan a terminar de creer que no se transforme test es la que se mantiene como más no ser más empática con ella no le hace más preguntas mientras que yo él sólo puede permitir dejar de apuntar es duro vale es le sigue mostrando que no ha empeorado que sigue igual y vuelvo a decir te es la que pregunta el tema de la cura lo hemos escuchado muestra una actitud más de ser más despreocupada con las manos incluso en los bolsillos a ver sabe que yo él tiene el arma al lado no pero como que ella está como más cansada de de todo no como yo él que esa imagen de tirando los cadáveres en el episodio uno como que es una cáscara vacía ya como que todo casi todo le da igual ni siente ni padece es como un animal que instintivamente pues sobrevive pero como que te es la mirada más empática no me ha parecido mira que dije que tez no se parecía mucho a la actriz tampoco pero me ha convencido su actuación me ha gustado se ha mostrado muy humana esa yo creo que sería la palabra dentro de este mundo de caos y de no sé de locura imagino súper humana él y tiene que ir a mear al principio pues no se lo creen hablan dice aguantado toda la puta noche el otro da igual da igual lo que tarde alguien se fijará en su brazo porque yo él dice devolverla y la otra dice alguien se fijará en su brazo y la matará dice entonces no tendremos que hacerlo nosotros como diciendo es que la vamos a tener que matar no sé es que es duro vale un futuro así unas situaciones así es súper dura elli en este caso bella rancy ha aportado esos toques de humor también fijaros lo que está comiendo yo él está si se le puede llamar carne ese trozo no sé de carne seca y la otra y con un sándwich de pollo sándwich de pollo increíble con pan y todo por cierto la teoría de la harina de y del pan que se propaga o que está en la harina solamente hemos visto comer pan a elli vale solamente hemos visto comer pan a elli puede ser que el pan sea la que lo transmita no pero como ella es inmune ella se puede comer su súper sándwich que hay que tiene a lo mejor hasta tomate y todo mientras ellos comen pues la cecina está seca y le dicen no si le da un sándwich es porque tiene que ser muy importante para ellos entonces cuando ella ya venga va sin paños calientes dinos por qué eres tan importante para los luciérnagas para marlen y es cuando le dice joder me dijo que no se lo dijera a nadie y se lo voy a decir a los a los primeros que pasan le dice de que hay unos científicos luciérnagas unos médicos que dicen que pueden hallar una cura y ahí que científicos que que médicos aquí el papi de avi el papi de avi es que sabemos lo que va a pasar tíos eso es lo valo que sabemos lo que va a pasar pero luego consiguen sorprendernos y dejarnos como me veis a mí nervioso perdido porque el capítulo la verdad que corto pero muy interesante le dice hacemos esto por nosotros porque parecer eres valiosa vamos a entregarte vamos a conseguir todo lo que quieran mes aquí le hablan pues eso del médico y este no va a acabar bien yo él sigue teniendo reticencia vuelvo a decir es que quien ha jugado al videojuego es que es igual test se muestra como ciertamente más emocional esa sería la palabra más humana pero yo él es una cáscara no es como que le da igual eres mercancía no tal no ni siente ni parece y la mirada la actitud de yo él es que es clavada al puto videojuego las actuaciones chapó el casting bueno pues entonces deciden llevársela y le dicen pero al más mínimo espasmo y aquí pues el y nos muestra este toque de humor al final no deja de ser una cría de 14 años un adolescente que te muestras así como rebelde te muestras guasón te muestras con ganas con ganas de explorar es que es una época de exploración es la pubertad y ella puede ser no sé la actuación a mí me ha parecido muy buena la verdad le pide un arma le dicen que no que se vaya a cagar y aquí se nos muestra el juego dios o sea el paisaje el juego el edificio completamente uno apoyado sobre el otro les dicen de que el ayuntamiento está ahí delante pero que no pueden acceder entonces tienen que acortar por el museo o sea es que es clavado al puto videojuego es cierto que aquí acortan recordar toda esa noche que pasas en el edificio huyendo de chasqueadores todo eso pues no lo han quitado vale al final era un juego tenías que jugar tenías que esquivar matar acechar aprender a la parte del tutorial y nos lo han quitado nos han mostrado solamente a los chasqueadores del del museo y ya está pero aquí también se nos muestra algo súper perturbador vale y es que cuando consiguen llegar a la terraza no del museo sino del hotel se nos muestra aquí también otro momento de el y pues de humor de cierto humor dentro de lo que es la tensión cierto humor muy bueno la verdad toda esta parte ahora ella tiene que colarse para quitar las piedras no sabemos es ahí cuando se separa cuando se infecta o en el museo entiendo o puedo entender que es en el museo que no es aquí porque en el museo no muestra ya esa actitud de ir rápido de ansiedad de ansiedad todavía aquí empiezan a hablar mantienen una cierta conversación él y hace preguntas preguntas sobre él y test él no quiere responder sobre el pasado de joel algo responde no de dónde es le dice de texas y cuando le hace ciertas preguntas le dice eso no preguntes eso no preguntes entonces nos quedamos sin saber todavía si son 100% pareja si son fue y amigos y cuando se despide test de joel le dice algo que nos revela cierta información más pero aquí hay que decir de que casi se mantiene como en el videojuego es todo muy especulativo y tú ya pues con la poca información que tienes pues te haces tus propias cábalas pero vuelvo a decir que no es todo del cien por cien claro te dice una frase que roja algo de luz pero no es cien por cien claro y aquí es una de las imágenes también súper impactantes que aquí es donde se puede apreciar esa red ves el cordyceps en el suelo y como que todos se mueven como al mismo no sé al mismo sol no sé que les marca como el cordyces el cordyces les dice giraros el ente este la red les dice giraros ellos se giran todos parece como una bandada de pájaros o de peces que también giran porque o sea no se sabe todavía no te han explicado del todo vuelvo a decir que tuvimos ahí ese debate muy interesante en mi canal de disco pero se nos muestra que el camino digamos directo hacia el ayuntamiento pues está obstruido estos tíos no estaban aquí entonces dicen joder y toda esta gente de dónde ha salido dice puede ser que fueran gente buscando la zona de cuarentena se metieron en los edificios los edificios sí que estaban infectados pues ahora pues toda esta gente que a lo mejor era un grupo de personas que querían llegar a la zona de cuarentena se metieron para refugiarse en los edificios y hay fotos no se infectaron todo y ahí pues tienes dice y hay un momento que dice así es como sigue expandiéndose el virus no porque también hablan de que las ciudades fueron bombardeadas en algunos consiguieron pararlo otros no dice aquí en boston funcionó pero sin embargo veis sigue el cordyceps operando y eso es porque claro bombardeaste lo paraste en un primer momento pero tienes aquí brigadas de lanzallamas quemándolo todo o sea el virus sigue habiéndose camino y esto la verdad que es añadido al videojuego y es de esas partes que decimos que añaden cosas que molan que molan mogollón y que le dan luz a esos ciertos agujeros que nos dejó el videojuego de esa forma van tomando la ciudad poco a poco año tras año si siguen expandiendo y están conectados aquí te lo aclaran bastante bien tercer sigue mostrando muy empática con ella intentando mantenerte con vida sabe de la importancia que es ella vale que tiene el y para la humanidad mientras que yo él sigue siendo una cáscara que no lo tiene claro que le dice tendría que devolverla me la cargo está después como que ha cambiado su actitud es como una pequeña redención para ella después de todo lo que supuestamente han hecho y luego le dice a yo el que han hecho es como una manera de solucionar las cosas y de joder de momento se vuelve como casi lución nada aquí intentan llegar por el museo todo esto ya es cordyceps como seco no entonces lo prueban dice no como que esto ya está como muerto pero aquí de repente aparece un nuevo humano que éste no lleva ahí muerto mucho tiempo tiene sangre como aquel que de fresca y esto pues dice y esto quién coño se lo ha hecho porque claro un acechador te pega el bocado y ya está pero esto está como destrozado desgarrado dice esto no te lo hacen en la cara y saben pues que puede haber chasqueadores ellos pues siguen manteniendo estos debates no les hay un afectado fuera no dice aquí a partir de ahora de silencio nada de susurros ni mierdas silencio silencio llegan a la sala de armas y es cuando aparecen los chasqueadores aquí pues esto es muy rollo del videojuego puedes esconderse intentar acabar con ellos dispararles y muerden a el y y aquí suelta una frase también divertida y graciosa esto lo paso porque no aporta nada solamente pues es la acción el momento de acción de esquivar al chasqueador y a él y la como que le vuelven a morder no le han vuelto a morder y ella dice mirar por el lado bueno si tienen que morder a alguien de los tres que sea yo no o sea momento así humor de tensión test ya está cojeando en un momento pues piensa de que le hayan mordido en la pierna ya que en el cuello según la tabla que se nos mostró en el capítulo 1 en el cuello pues son de 5 a creo que 10 minutos pero y en el hombro era de 5 a 10 horas aquí tuvimos también un debate interesante contra marchaos de que donde la han mordido claro el hombro yo entiendo que es esto y el cuello a lo mejor entendía que es sólo esto y la han mordido como a mitad de camino en el trapecio no esto que sería hombro o cuello no en esta parte justo expresar aquí hombro o cuello lo digo porque claro si es cuello cuello te marcaba cinco minutos o sea test estaba súper condenada en cinco minutos recordar los vecinos que escasos nada en minutos ya estaban atacando a a joel ya los vecinos de joel así que ella ya está infectada a partir de aquí no lo sabes o sea tú sabes que la tienen que infectar pero no sabes si ha sido aquí o va a ser la siguiente escena no has visto el momento de el mordisco el videojuego tampoco te lo muestra y yo creo que la han decidido mantener así para mantener la sorpresa de que está infectada sobre toda la gente que no ha jugado el videojuego y yo creo que aciernan igual y también juegan contigo un poco al despiste decir bueno la van a morder ahora la han mordido ya juegan con ese despiste contigo si te muestran el bocado se cargan el efecto sorpresa que tiene cuando ella ya llega al ayuntamiento y luego pues no sé dice algo mira ya la han mordido no pues así pues dices joder la han mordido ya no está mordida empiezas como a adivinarlo no por su comportamiento a partir de ahora aquí pues ella ya tiene una actitud más triste ya le dice pero si te quedas con lo bueno empieza como casi a despedirse de joel ves ella ya tiene como una actitud más triste luego camina muy rápida hacia el ayuntamiento vale el momento de la tabla es exactamente igual tío al maldito videojuego cuando cruzan la tabla o sea es que hasta hasta esos malditos detalles han copiado la vista lo mismo cuando aquí dice menudas vistas y se ve el ayuntamiento cuando están recorriendo ahora la calle exactamente igual a ver si podemos capturar no 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 los cortes de 15 segundos no se ha visto pero cuando están caminando hacia el ayuntamiento es exactamente igual también cuando llegan aquí ya sí que se toman la licencia de cambiar aquí los luciérnagas están muertos pero porque supuestamente se los han cargado fedra por lo menos eso es lo que deja a entender el videojuego se los ha cargado fedra aquí no aquí es que se ve que alguno de los luciérnagas se ha infectado y se han matado entre ellos vale entre luciérnagas infectados y luciérnagas sanos se han matado entre todos y no va a haber recogida de eli entonces test como está infectada decide entrar al maldito ayuntamiento cogerla de la mano y buscar a ver si hay algún tipo de información ya mostrándonos esa ese comportamiento que muestra exactamente igual en el videojuego yo le dice pero qué haces es que el diálogo es exactamente igual yo él no somos tres que haces no somos así y la otra como que no sea es que si exactamente igual y como somos yo él y ya cuando el y exactamente con la misma palabra le dice dios está infectada aquí se nos muestra pues que alguno ya estaba mordido infectado y te les tiene que haber algún mapa esta actitud no ya desde desesperación no sé si a lo mejor ella en su último digamos acto insistivo de agarrarse a la vida pues como a lo mejor los luciérnagas están aquí está aquí el científico y consigue la cura ya y me salva no lo sé vale como en un último acto desesperado por aferrarse a la vida aquí se nos muestra vez cuando le dice él y que está infectada y que no siempre nos iba a sonreír la suerte está infectada y la actitud y ahora uno dirá pero yo él se queda como parado se queda como eso pero es que el videojuego se queda así igual vale no tienen ningún acto digamos cariñoso hacia test así tal cual tal cual se ve perfecto y aquí a diferencia del videojuego te sí que añade una frase dice nunca te he pedido nada ni que sintieras lo mismo que yo se da entender como que eran digamos que con perdón follamigos no y que pero que te sí que estaba como enamorada de yo él pero yo él pues no le correspondía pero simplemente pues eran pues pareja compañeros y ya está no dice nunca te pedí que sintieras lo mismo que yo ella ya le muestra el amor y dice enséñamelo es que con exactamente con las mismas malditas palabras le dice enséñamelo tres se lo enseña y fíjate que tiene el mismo tiempo de mordedura que el de él y sin embargo el de él y no ahora no ha movido nada no no ha cambiado nada y el de ella mira ya cómo está cómo se está poniendo y aquí pues el debate eso que es hombro o cuello es que está en medio así que bueno pues si dices el cuello son 5 10 minutos y el hombro 5 10 horas esto que puede ser a lo mejor pues la mitad no la mitad de camino nos encontraremos dos horas vale ahí dos horas antes de que te transformes pero nada la forma de jugar al despiste de si le han mordido ya o no me parece muy buena y sobre todo a todo aquel que no haya visto el juego este momento tiene que ser de puro shock de decir no jodas te va a caer al momento juego de tronos no que decía el personaje nuevo este los pedos que se tiran huelen a perfume cuando mea huele a colonia sus mierdas son bombones todo lo hace perfecto este tío ya verás este se los va a cargar a todos y de repente pues muere pues lo mismo no en el primer episodio muere sara segundo episodio muere te es aquí ya por si quedaba alguna duda de si por el poder del guión todo el mundo se va a salvar pues no sé tipo willow tipo anillos de poder por el poder del guión todos los personajes principales van a sobrevivir aquí pues no aquí ya te da la sensación aquí ya te demuestra de que no aquí puede morir hasta la punta ahora desinfectada y aquí es cuando le dice esas famosas vez le muestra el bocado de él y que fueron mordidas al mismo tiempo el de él y prácticamente se ha cerrado ya la herida ha cicatrizado y el de ella pues fijaros como estaba ahora dice por favor mantén la comida llévatela y aquí a mira justo ha ido la casualidad que capturase en el momento que dice nunca te he pedido nada ni que sintieras lo mismo que yo aquí con esta maldita frase ya tienes que deducir pues todo lo que estamos diciendo no pues de que ella sí que estaba enamorada de joel pero yo él como no es que a lo mejor no que le correspondiera sino que yo él no estaba como preparado para para eso sea como que yo él ya no va a volver a querer en la vida después de lo que le ha pasado eso que hemos dicho de que era un caprazón vacío y se cierra la boca no me queda tiempo llévatela mantén la comida llévasela bill ya frank vuelven a hablarnos de frank en el videojuego sólo hablan de bill no nos hablan de frank le van a dar imagino que importancia frank también ya esa relación sospechamos no y aquí pues igual más o menos que en el videojuego decide sacrificarse solamente que en el videojuego viene cedra y aquí pues a lo mejor no han querido mostrarnos pues tiroteo entre humanos no sé entre cedra que no deja de ser como unos representantes todavía de gubernamentales de lo que queda del gobierno y no han querido pues mostrarnos pues tiroteos entre ellos y cedra pues han preferido mandarnos a los infectados y el cierre es que es tremendo dios el cierre es tremendo porque ahora la red veis que están aquí los hongos los hongos se meten dentro de de este cadáver que ya estaba infectado y entonces manda imagino que descubre que hay allí empieza los sentidos de este aunque ya le hayan disparado y esté muerto pues a lo mejor los sentidos siguen conectados a la red y como ya la red lo está poseyendo el antropo las heridas manda al resto de infectados o sea esto es brutal vale ahora aquí todos los que estaban en el suelo pues se levantan y van hacia el ayuntamiento test decide sacrificarse pero lo hace de forma muy diferente hay un momento que le dice yo el y el otro como que se aparta diciendo que estás infectada tía o sea es que es ese momento de rechazo no saber que está infectado y ya la actitud y la actuación de pedro pascal increíble y decide ya llega un momento en el que decide a llevársela y marcharse sin despedirse sin un adiós test sin un te quiero o te he querido no sé nada la coge y se va como en el puto videojuego o sea exactamente igual que podemos te puede parecer duro te puede parecer injusto todo lo que quieras pero ocurre igual que en el videojuego así que es una adaptación y hasta te aguantas alguno ya pero es que lo que ocurre a partir de ahora no es igual que el videojuego ya pero también te permiten ciertas licencias ella está aterrada sabe lo que tiene que hacer sabe que tiene que hacerlo sabe qué es lo que viene hacia ella y ha tirado la gasolina tiene que prenderle fuego está intentando encender el tipo pero un infectado la descubre y se produce este momento este momento muy criticado muy polémico ayer estuve leyendo varios artículos seguramente haga vídeo explicándolo pero que lo mejor explica es el propio director y como lo ha explicado el director poco más se puede añadir el virus o no es un virus el hongo la forma de la propagación no tiene por qué siempre ser violenta a no ser que el hongo vea que están estás intentando impedir la propagación en este caso ella se mantiene con una actitud sumisa no tiene por qué ser atacada por toda la horda sino por uno se acerca un infectado le pasa más esporas no sé si ya ha detectado que está infectada del todo o no ve ahí una persona que todavía no está siendo controlada o por lo menos 100% por el hongo entonces le pasa las esporas de una forma que te puede parecer asquerosa innecesaria hacer esto con test comparto muchas de las opiniones o no también hay que decir que es impactante no te lo esperas juegas con la sorpresa de quien ya conoce la historia y de quien no la conoce también pero mientras ella su brazo sigue intentando encender el cipo y está intentando aceptar la realidad no se sabe si ya parte de ella está siendo controlada o no por el por el cordyceps pero en un último momento consigue encender y cierra el ojo vale justo cuando el momento de la explosión como que cierra el ojo o sea que todavía parte de ella sigue siendo consciente explota y yo él vuelvo a decir no muestra ningún sentimiento se queda como mirando el el edificio y decide venga vamos pero no sé no muestra ni una maldita lágrima ni un momento de no no sé tío una mirada hacia abajo un taparse la cara nada es como ha ocurrido pues venga a por a lo siguiente es como un yo vuelvo a decir un ser inerte un robot que actúa prácticamente podemos por instinto el final es duro es impactante es muy criticable lo entiendo la gente que no le haya gustado que considera que sea innecesario la actuación de test ha sido brutal sublime como se ha mostrado pues emocional como ha conseguido en ese último momento de redención de decir esto es lo correcto hay que hay una esperanza para la humanidad volver a hablar de esa primera toma de él y en posición fetal rodeada de luz rodeada por una o sea que en un centro de luz rodeada por oscuridad y esto el capítulo perfecto vuelve a tener una introducción muy buena sabemos algo más del cordyceps todavía no nos lo explican todo 100% claro sigue habiendo pues motivos para debates y vídeos de teorías y esto es tal y luego miles y millones de vídeos en youtube que luego no sirven para nada que se van porque la propia serie te lo desmiente pero bueno podemos seguir jugando a especular el tema del final de test lo bueno es que es el propio director el que te lo dice así que no hay no hay especulaciones lo que de verdad realmente ocurrió y uno pues empieza a contar teorías de que tal que no sé qué porque en el año 80 y tal no aquí el director ha sido más simple la propagación del virus no siempre tiene por qué ser violenta a no ser que el virus no es un virus es el hongo detecte que estás intentando de impedirlo y aquí aunque duro sé que es duro y terrorífico se muestra otra forma de propagación es que sublime y hablado por el propio director bueno amigos y amigas aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado me ha quedado también un poco más largo de lo que quería un poco más y la explicación es más larga que el propio el propio capítulo pero bueno yo los hago así quien quiera verlos bien y quien no pues ya está hay miles de canales miles de análisis miles de opiniones y está pues es la bien mi forma de hacerlo si os ha gustado reventar el botón de like compartir suscribirse suscribiros si todavía no lo estáis hechos y nos veríamos en un siguiente vídeo adiós